y la network es una ong que tiene como objetivo buscar y promover aquellos proyectos que hacen las cosas de manera diferente y que tiene el potencial de marcar una diferencia en el mundo hispano una manera de hacerlo es por medio de los premios y land de la innovación con el fin de identificar a líderes creativos y reconocerlos por medio de este galardón son siete categorías que luego viajarán a israel para conocer el nivel de visibilidad eficiencia expansión y desarrollo lo que se llama el triángulo sagrado estuve en méxico en la entrega de los premios pero antes de conocer a los galardonados veamos una entrevista con isaac asa presidente y fundador de island network que nos explica con detalle qué es lo que hace y cómo lo hace su fundación bueno la fundación y lan carlos antes que nada gracias por estar aquí en méxico es para nosotros un honor tenerte por acá y gracias por poder llevarme a tu programa la fundación y lan que se inicia en 2018 y lan es la israel latin américa network es una fundación sin fines de lucro apartidista trabajamos con todos laica tampoco es una fundación judía ya que la mayoría de los miembros de la fundación son no judío eso es una fundación muy inclusiva yo diría así también nuestro principal nuestra misión es impulsar la innovación en américa latina ya que américa latina son una región de alguna manera de gente pobre la mayoría de nuestros países tenemos mayormente gente pobre pero al mismo tiempo con grandes oportunidades no la innovación nosotros estamos convencidos es lo que va a ser la diferencia en américa latina va a ser el motor del desarrollo de nuestros países y es lo que hacemos nosotros no promover la innovación vinculados con israel porque con israel porque israel es la star of nation es el país que como dijo simón pérez fue vendido bendecido con la nada y gracias a que no tenía nada pues desarrollaron esta capacidad innovadora no nosotros estamos convencidos que si tomamos este ejemplo de israel o este modelo innovación de israel y lo traemos américa latina podemos convertir a nuestros países en grandes potencias en un futuro no nuestra gran ilusión por decir un ejemplo en méxico méxico y es un país maquilador méxico es la fabriquita de los eeuu ya incluso superamos a china como país maquilador pero nosotros queremos convertir a méxico de ser un país maquilador a ser un país innovador y eso va a ser una gran diferencia una gran diferencia en el producto interno bruto de cada persona y en su economía y por ende en su calidad de vida de todos los individuos y te pongo a méxico como un ejemplo no pero el mismo caso de méxico es el caso de todos los países de américa latina que son países que tienen grandes niveles de pobreza que era una población joven grande pero al mismo tiempo con muchas oportunidades y si logramos convertirlos en países innovadores pues vamos a hacer una gran diferencia para el futuro de estas generaciones tenemos el evento de los galardonados que reciben premios a la innovación no es la primera vez que yo me encuentro aquí es un evento sumamente importante donde participan quizás las personas más relevantes que tienen que ver con el proyecto dame cuál sería el centro de las ilan network de este año claro bueno como te dije ilan impulsa la innovación como impulsamos la innovación lo primero que hacemos es reconocemos a los innovadores entonces qué hacemos trabajamos con las principales universidades en este caso de méxico pero también de guatemala de costa rica república dominicana y otros países y reconocemos a los jóvenes universitarios más innovadores eso es algo muy importante no porque si algo nunca hemos hecho en nuestros países es reconocer a los innovadores entonces lo que hacemos es al reconocer estos innovadores sus proyectos pues ya estamos de entrada impulsándolos impulsando la innovación después llevamos a estos innovadores a israel donde lo que hacemos es los potencializamos ya que como verás incluso ellos mismos lo van a hablar en vivo en el evento van a contar su experiencia y como dice una de ellas dice para mí el ebe el ir israel hace un parteaguas no un antes y un después porque ahí realmente se potencializa no al vincularlos con los innovadores israelíes las universidades los centros de innovación las empresas realmente hacen un impacto muy importante en sus vidas y en lo que ellos van a hacer y cómo se van a desarrollar como innovadores entonces qué hacemos en el evento reconocemos tanto a los innovadores universitarios como a los innovadores empresariales no y con esto pues hacemos creamos una conciencia en toda la la las personas que asisten y en todo donde se cubre este evento porque pues se cubre con prensa en en varios medios de la importancia que es la innovación una vez que los galardonados reciben el premio recibirán el reconocimiento pero este es la entrega que número de entregas esta esa es la cuarta porque se crea una comunidad de innovadores de la network que trabajan en conjunto y generan difundir difunden y aumentan la capacidad del trabajo de este proyecto así es es algo muy importante no algo que nosotros no tenemos en américa latina es un network una red no sea somos países que compartimos el mismo idioma la misma cultura muchas veces hasta la misma comida la música pero no compartimos esta parte de la innovación entonces algo que hacemos es no solamente una red o una comunidad de innovadores en cada país sino que también conviven entre ellos con los innovadores de otros países para poder trabajar juntos en proyectos en ideas que van a transformar nuestra manera de ser nuestra vida y las economías de nuestros países y para terminar y la network es una network que no solamente está en méxico sino en otros países podrías decirme en qué otros lugares podrá encontrar en la network bueno estamos en israel estamos en eeuu en méxico en guatemala costa rica república dominicana próximamente estamos abriendo ya también en uruguay y bueno y la idea es que en los siguientes cinco años vamos a estar inaugurando en todos los países de américa latina próximamente incluso en argentina y más ahora con este nuevo presidente tan afín a israel y tan afín a todo este modelo de innovación muchas gracias gracias a ti carlos y bienvenido isaac asa estuvo en israel luego de los acontecimientos del 7 de octubre escuchemos lo que nos comentó acerca de su visita en tiempos tan dolorosos carlos en méxico tenemos un dicho que dice que con los amigos está en las buenas y en las malas realmente con israel pues hemos colaborado muy de cerca todos estos años con ilán y lo que yo quise es hacer un viaje realmente de empatía un viaje para acercarme con toda la gente como hemos trabajado y darles apoyo más que nada pero lo que te puedo decir es que desde que llegué a israel en mi primera reunión me di cuenta que todo lo que yo había visto incluso por los noticieros y demás no era nada cercano a lo que estaba pasando porque me di cuenta que no estaba en la misma sincronía no estaba en la misma página que los israelis y entonces ahí decidí cambiar realmente todo el itinerario de mi visita y me quise pues sumergir en lo que realmente había pasado y por lo que estaban viviendo y así es como empecé mi travesía me fui hacia el sur pude visitar el kibbutz farasa que es donde más de esta barbarie se cometió visité la zona de esderot con el alcalde alon david y que es un buen amigo los otros kibbutz y demás para entender realmente qué es lo que había pasado la verdad este vi la película que se filmó con las cámaras de los terroristas no sé si me va a alcanzar la vida para borrarme esas imágenes de la mente carlos muy impactante todo lo que vivía ya yo creo que lo que sucedió ahí no es un tema de israel es un tema que va a tener que ver el mundo y que va a entender el mundo de lo que el fundamentalismo islámico es capaz de hacer yo visité hace 10 años auschwitz donde se llevó a cabo todas estas atrocidades de los alemanes la masacre pensé que había visto lo peor de la humanidad y me di cuenta en este viaje que no que esto fue mucho peor y lo que más me impactó es ver cómo estas manifestaciones que están pasando en todo el mundo en apoyo no a la causa palestina en apoyo a jamás porque jamás es la causa palestina no tienen idea realmente lo que están apoyando no tienen idea que no se trata de un conflicto territorial se trata realmente de el mal contra el bien de la barbarie contra la paz y contra el derecho y contra los valores de occidente que tanto nosotros alabamos y defendemos de eso se trata este conflicto entonces para mí fue muy fuerte hacer este viaje fui al funeral de un soldado de Yedid Yalef el soldado un joven de 26 años nunca había sentido un dolor mira he estado en cientos de funerales de familiares de amigos por enfermedad por accidente pero nunca había estado nunca había presenciado una cosa así la verdad muy conmovedor visité también la casa de la familia Baruch los padres de Adi Baruch una soldada de 23 años una niña increíble su mamá me contó toda su vida y la verdad ver todo eso y sentir todo eso pues yo te diría que marcó mi vida para siempre marcó mi vida para siempre y más que nada por lo que ellos lucharon que realmente no lucharon por Israel nada más sino lucharon realmente por los valores de occidente lucharon por la paz lucharon por ese derecho de libertad que todos nosotros en este mundo pues añoramos y eso es por lo que se está peleando esas manifestaciones que vemos la gente hay una ignorancia en el mundo increíble y lo peor mira yo conocí a Eli Baizel y Eli Baizel me dijo algo dijo algo muy fuerte no dijo que que lo más terrible que hay no más allá del mal es como te puedo decir esta o sea el no hacer nada no el ser este no ser empático no o tomar una posición de neutralidad eso es lo peor que hay y por una parte ver la gente que está del lado del mal y ver la gran mayoría de la gente que simplemente no es empática todo esto y no ha tomado una posición eso es lo más preocupante de todo y bueno y con eso te quiero decir que realmente se esperan tiempos difíciles en el mundo esta es como te dije es una guerra del mal contra el bien y pues tenemos que sumarnos y estar siempre del lado correcto de la historia gracias Carlos Benjamín Asa una historia con propósito es el mural que tiene Isaac en su oficina que contiene la historia desde su abuelo Abraham Asa y luego el derrotero por su padre Benjamín Isaac nos relata la vida de su padre y de su familia y en el final nos sorprende con una hermosa frase que decía su padre Benjamín un judío que no hizo algo por el estado de Israel desperdició su vida vayamos al recorrido de la vida de los Asa este mural que tiene como título Benjamín Asa una historia con propósito cuenta la historia de mi padre que comienza desde mi bisabuelo el señor Abraham Asa y su esposa Sara si vemos aquí tenemos un plano de lo que es el estado de Siria aquí en esta estrella de David está la ciudad de Damasco donde vivió una gran comunidad ahí se ve el plano dentro de la ciudad de Damasco de Jaret el Yehud que es donde vivía el gueto judío que es donde vivían mis abuelos mis bisabuelos y donde nació mi padre también esta de hecho es la calle donde en Damasco donde era la casa de mi abuelo Isaac y aquí lo que vemos es mi bisabuelo Abraham con su esposa Sara que se casan y mi bisabuelo él muere muy joven a los treinta y tantos años estamos hablando de más o menos finales del siglo XVIII año mil ochocientos noventa y tantos mi bisabuelo se casa tiene siete hijos dentro de ellos mi abuelo Isaac que esos hijos están representados en esta en esta candelabro esta menorá y si ustedes ven nada más hay una vela prendida lo que significa que el único que sobrevivió de los siete hijos fue mi abuelo todos ellos murieron de enfermedad y de malnutrición en una época muy difícil de la historia mi bisabuelo él muere a los treinta y tantos años y deja a mi bisabuela pues este viuda ella trabaja en una sinagoga encargada de la limpieza por eso la vemos aquí tomando un escobo y mi abuelo Isaac él también la ayudaba a su madre y como él vivía en la sinagoga es así como se envuelve en toda esta parte de del judaísmo y se convierte en un rabino más adelante aquí vemos esto que representa el matrimonio de mi abuelo y mi abuela que tienen seis hijos de ahí sale uno de ellos con una manzana y vemos ahí a mi padre Benjamín Asa ahí está escrito en hebreo lo que eran sus cualidades en esos tiempos mi padre nació en Damasco Siria y aquí pasa algo muy interesante no si vemos aquí es la parte superior de una puerta de una sinagoga de Damasco que era la sinagoga Lemnasha en esta sinagoga sucede un evento muy trágico ya que el mismo viernes en 1948 que Ben Gurion declara la independencia del Estado de Israel en esa sinagoga aventaron los árabes granadas y masacraron más de 70 personas ese fue un evento que marcó un antes y un después en la comunidad de Siria ya que a partir de ahí muchos jóvenes decidieron emigrar entre ellos mi padre que emigró en 1948 a Israel cruzando el Golán estas son las montañas del Golán esa moneda significa pues fue como echar suerte al aire no porque no sabían realmente si iban a sobrevivir o no llegó mi padre al Estado de Israel a la semana de su independencia se enlistó en el ejército como lo vemos aquí como soldado y peleó la guerra de independencia del Estado de Israel posterior a esto trabajó como vemos ahí arriba impermeabilizando azoteas en Israel y luego esta torre de petróleo había una compañía inglesa que estaba buscando petróleo en lo que es el Neger que es la zona del desierto de Israel y mi padre entró a trabajar ahí él como era muy bajito de estatura y muy flaco entonces su puesto era estar en la parte de arriba de la torre y engarzar los tubos bueno pues dicho todo esto nunca encontraron petróleo pero mi padre trabajó ahí un día en Israel conoce un señor de Venezuela que lo invita y por eso vemos arriba el escudo de Venezuela mi padre llega a Venezuela en 1957 trabaja en una planta textil que está ahí arriba y después de Venezuela seis meses después es invitado a venir a México y aquí se ve su descenso a México este a donde conoce a mi madre con quien se casa esta es una foto de su boda civil mi madre está agarrando una máquina de coser porque fue el regalo de bodas que le dio mi abuelo a mi padre en su boda una máquina de coser ya que bueno pues él tenía mucha experiencia en esta parte no se ve pero él trabajaba en una sastrería a los 12 años en Siria entonces aquí está mi padre mi madre este es que fue su amigo quien lo invitó a México Raful Cameo y arriba el señor Jack Penjos que fue su primer socio que tuvo en México aquí vemos la unión de dos calles las dos en la Ciudad de México una es la calle donde vivía mi padre y la otra es donde después puso lo que fue su primera fábrica de ropa de vestuario de niños aquí si vemos son unas crinolinas porque con esta primera máquina mi padre y mi madre se dedicaban a hacer crinolinas y mi padre bueno pues las iba y las vendía en los mercados a partir de aquí bueno pues ya es toda la vida de mi padre en México en los diferentes negocios que tuvo en la parte textil en la parte inmobiliaria también sus hobbies de mi papá que le gustaba mucho jugar el el Jim Romy le gustaba sus pase a tiempo favorito con su familia era siempre pues hacer de carne asada un asado era lo que él más disfrutaba esto es algo muy interesante una brújula porque la brújula como ven yo no uso reloj no uso reloj y no uso reloj desde que tengo 17 años porque mi padre yo era una persona muy hiperactiva siempre estaba tras el tiempo y mi padre un día entró a mi oficina y me dice Isaac tú debes de tirar tu reloj y comprarte una brújula dice porque te vas a dar cuenta que en la vida lo más importante no es el tiempo sino la dirección y que siempre estés viendo hacia dónde vas es mucho más importante que qué tan rápido vas en la vida la pasión más grande que tenía mi padre era por la gente de su comunidad que vivía en damasco y mi padre dedicó su vida realmente a sacar a todos esas gentes de la comunidad judía de damasco por eso vemos aquí toda esta gente con las maletas y la bandera de israel él se dedicó su vida a prácticamente pues poderlos sacarlos reubicarlos muchos de ellos hoy viven en nueva york otros viven en israel y ver por ellos esa era realmente una pasión de mi padre ahí vemos una una imagen de una plaza en damasco que se llama la plaza de los mártires de hecho es donde donde colgaron a él y cohen el espía mi abuelo fue la última persona que vio a él y cohen él fue el rabino que lo visitó ahí vemos una una imagen de mi abuelo con mi abuela y del lado izquierdo un señor de canas es el señor salín tota que era el presidente de la comunidad judía en damasco cuando yo visité damasco en 1976 que también mi abuelo nos llevó a ver esa plaza de los mártires y nos enseñó a dónde es donde vio a él y cohen que no fue en la cárcel sino fue en en uno de los edificios antes de su ejecución este y bueno y finalmente en esta parte de aquí vemos mi padre con su segunda esposa ya que mi madre murió a los 36 años él se casó y junto con su esposa tiene dos hijos y una hija pero pues todos somos una familia unidas y estamos muy orgullosos de eso y aquí está la imagen de mi padre junto con su familia mirando hacia el principio de su vida y bueno como decía mi padre el propósito de la vida es vivir con propósito y aquí bueno pues su propósito que siempre fue primero que nada su familia segundo que nada su gente su comunidad tercero el estado de israel que para él era muy importante él decía siempre que un judío que no hizo algo por el estado de israel desperdicio su vida era una frase de mi padre y bueno y esta es la historia de mi padre y su familia cuando hicimos la presentación de este mural de la vida de mi padre una presentación muy emotiva con más de 200 personas principalmente familiares descendientes de mi padre y amigos de él se contó la historia se presentaron vídeos y demás y lo que más me impactó es que al final de esta presentación tres sobrinos míos se me acercaron y me dijeron algo increíble me dijeron tío gracias por presentarnos a nuestro abuelo ahí entendí la importancia de la conexión de la juventud con el arte y como a través del arte pudieron conocer a mi abuelo más que de cualquier otra forma y de cualquier historia que incluso sus padres le contaron dicho esto dos semanas después estaba yo viajando a israel y me llegó esta gran idea que buenos dios quien pone las ideas en las mentes de las personas y es imagínate si pudimos lograr esta conexión entre la familia los descendientes de su de tu padre con él si pudiéramos hacer un mural que conectara a todo el pueblo de israel que somos una gran familia con su historia y es así como nace la idea de poder generar y crear el mural a misrael hay que cuenta los 4 mil años de la historia del pueblo judío y esa es una réplica del mural a misrael hay que cuenta los 4 mil años de la historia del pueblo judío que inauguramos recientemente en junio en el aeropuerto de ben gurión y el próximo año lo llevaremos a un lugar permanente en jerusalén la capital de israel y de todo el pueblo judío reina gittler es la ceo de la network en méxico en víspera de los premios de la innovación tuve la oportunidad de preguntarle qué es lo que hacen y de qué manera se vinculan con israel pues gracias por el espacio soy reina gittler soy ceo de ilan méxico qué es lo que hace la ceo de ilan network en méxico pues tenemos un trabajo difícil la verdad pero gracias a todo lo que está pasando en méxico y está pasando en el mundo cada vez la gente es más consciente que hay que apoyar la innovación entonces como directora de esta gran fundación lo que hacemos es que siempre estamos buscando proyectos de innovación que podamos vincular con israel ha sido unos meses la verdad muy lindos porque hemos encontrado proyectos increíbles que creemos que podemos hacer que el rumbo de méxico cambie dame un ejemplo el que más me ha gustado a mí por ejemplo la semana pasada premiamos a unos jóvenes que están trabajando en un device que ponen un lente en un en un celular y pueden ver la retina del ojo con este programa que tienen que además está en linkeado con inteligencia artificial pueden predecir quién va a tener retinopatía diabética esto quiere decir complicaciones de la diabetes pues esto es un gran modelo porque así vamos a poder prevenir esta enfermedad que además es una consecuencia que a los gobiernos les cuesta mucho dinero más vale prevenir que curar así es ahora para llegar a esto me estabas contando antes que todo un proceso con distintas universidades porque no me lo explicas así es tenemos convenios con siete universidades las más importantes de méxico en donde ellos sacan la convocatoria de fundación hilán son proyectos que tienen que ser de innovación y que mejoren la vida de las personas cada universidad saca la convocatoria y de ahí se sacan los tres mejores proyectos cuánta gente se ha presentado este año de todas las siete universidades más de 60 proyectos se presentaron proyectos muy muy interesantes y en algunas universidades y la selección fue muy difícil y cómo funciona el trabajo de selección pues bueno todas las universidades con las que tenemos convenios tienen este departamento de innovación o incubación de negocios entonces ellos constantemente están trabajando con estos proyectos innovadores así que ellos los tienen bien mapeados y pues ellos son quien decide quién puede postular son proyectos que ya tienen que tener un prototipo y pues bueno para nuestra sorpresa hay universidades que se postularon más de 30 40 proyectos por otro lado y la cantidad sobre es un equipo de consejeros o de especialistas que acompañan esto o deciden cómo se produce la decisión de este ganó sobre los otros 60 que se presentaron bueno para el tema de los premios universitarios son las mismas universidades que ellos deciden quiénes son los proyectos ganadores en algunas y nos invitaron a ser parte de pero ellos es autónomo la universidad elige sus propios alumnos que son los que llegan a la final o son los que ganan así es de la parte universitaria porque de los galardonados que son empresariales que son otras ongs otras personas que es el evento grande ahí tenemos este año un jurado muy muy importante con gente muy renombrada es gente por ejemplo del programa shark tan que es muy conocido tenemos dos shark tanks para en parte de nuestro jurado tenemos a carol per el man que es una periodista de ciencia muy reconocida tenemos a carlos glad que es uno de los personajes más importantes que habla de innovación en méxico y pues bueno eso hace muy enriquecedor el jurado para este año si tuvieras que poner el foco de tu tarea como ciudad de island network donde ves esta fundación dentro de cinco años definitivamente veo como un referente en latinoamérica en premios de innovación centro que ya lo estamos siendo la innovación va de la mano de gente joven que sabe cómo llegar al público motivarlo y hacerlo actuar dalia greenberg nos comenta cómo hacer para que los jóvenes se involucren en la política y sobre todo en el desarrollo de sus propios proyectos pues la verdad ha sido muy difícil o sea creo que empecé muy chiquito como al principio escribía tenía una columna en un periódico y no empecé a compartir como en un instagram aparte de mi instagram personal entonces hice un instagram público y pues poco a poco a la gente que le fue interesando lo que escribía en esta columna me fueron siguiendo y después descubrí que lo que soy mejor es haciendo vídeos y empecé en tic toc haciendo vídeos y primero un vídeo se hizo súper viral y empecé a hacer a tener muchos seguidores en tic toc y de ahí muchos seguidores me empezaron a seguir en instagram también con el auge de los reels que son como estos vídeos de instagram entonces pues creo que le llegué como a un sector de la población que no tiene mucho acceso a la política como que la política en méxico a veces es difícil de entender como muy distante de la población entonces yo lo que he hecho es hacer vídeos como divertidos con memes como medio chistosos accesibles para explicar temas de relevancia política y pues sobre todo le ha llegado mucho como al sector de los jóvenes que ahorita que se vienen elecciones en méxico y con todos los problemas internacionales que hay en el mundo entonces que buscan entender estos temas que muchas veces en los periódicos primero ya nadie lee a los jóvenes hoy quieren todo rápido no pueden de que hay no ahora me voy a echar un documental de dos horas no a los jóvenes hoy están acostumbrados a recibir la información muy rápida muy corta muy fácil de explicar entonces pues a partir de ahí hay como varios vídeos míos que se han hecho virales y pues hoy pues el más viral tiene como 7.1 millones de views en tick tock y en instagram como cuatro millones de views y en tick tock ahorita tengo como 35 mil seguidores y en instagram no tantos como 13 punto algo como 13 mil 500 seguidores de qué manera vos a través de tu plataforma te conectas con con este proyecto y qué difusión le da así que y que y si has tenido algún tipo de este recepción de algún comentario de este tipo de actividades pues desde que me platicaron de este proyecto me encantó o sea creo que va muy alineado con lo que yo busco hacer que es pues justamente como impulsar a los jóvenes en ciertos temas y creo que uno de los temas pues o sea hoy si le preguntas a los jóvenes creo que la estadística es súper interesante como del creo que como el 60 por ciento de los jóvenes quieren emprender o sea quieren como si tú les dices qué quieres hacer quiero yo ser mi propio jefe quiero tener mi propia empresa entonces justo y lan llega como a llenar como ese vacío de todas estas personas que quieren emprender pero no saben cómo y que quieren innovar y que no saben cómo no y al final o sea lo que yo hago también es innovación y como que no no hay no hay nadie hay muy pocas personas que hacen lo que yo hago en redes sociales nos como que hay muchas influencers que pues que son influencers de moda o pero muy pocos de política y entonces pues me identifico mucho con lo que hace hilán me identifico mucho pues con la fundación y con la causa de pues impulsar a los jóvenes a pues desde desde cualquier trinchera no desde la comunicación desde la educación desde cualquier cosa entonces pues he buscado estas últimas semanas colaborar con hilán en temas pues de difundir lo que hacen y de compartir su pues su misión su visión para que más personas lo conozcan porque creo que es algo que todo mundo tiene que conocer así como creo que la política todo mundo tiene que saber qué está pasando y todo mundo interesarse en la política también creo que todos los jóvenes tienen que saber lo que está haciendo hilán sobre todo pues los jóvenes que les interesa pues el tema de la tecnología de la innovación entonces pues me identifico mucho con la causa y por eso estoy aquí colaborando donde la va a encontrar en instagram voy a estar subiendo muchas cosas que mi instagram es dalia punto greenberg y en tiktok es dalia greenberg ahí voy a estar subiendo es toda la información del evento también pues para que los jóvenes se interesen y se busquen inscribir el próximo año y también estaré subiendo cosas de israel en general siguiendo pues todo lo que está ocurriendo hoy allá dalia muchísimas gracias no gracias a ti